El PANI no tiene personal suficiente para atender denuncias. La falta de recurso humano y económico hace que la institución tenga 12.000 denuncias sin resolver desde el 2012 y unas 4.000 de enero a junio de este año. Un informe de la Contraloría General de la República dice que la atención en las oficinas locales no es suficiente ni oportuna y el PANI responde que solo tiene 41 sedes para atender los 81 cantones. Nosotros tenemos un 30% de denuncias que no hemos podido atender porque realmente nuestras oficinas locales son 41, nuestros cantones son 81 y la atención que podemos brindar con solo un equipo de trabajo en estos cantones realmente no nos permite llegar a todo el territorio nacional en tiempo y en la forma en que nosotros quisiéramos hacerlo. Según la gerente técnica del PANI, en reiteradas ocasiones se realizaron solicitudes a la Secretaría de la Autoridad Presupuestaria para que se les entregue el 7% del impuesto sobre la renta y así pueda aumentar el presupuesto institucional y contar con los recursos necesarios para responder a la demanda. Bueno, por supuesto que necesitamos dinero, por ley tenemos el 7% del presupuesto nacional que debería ingresarnos, sin embargo ganamos un recurso de amparo, hay un contencioso que está por resolverse, en donde se demuestra inclusive por las autoridades judiciales de este país que el PANI requiere ese servicio. El problema es que parece que la niñez y la adolescencia no son realmente una prioridad y entonces instituciones del sector social como el Patronato Nacional de la Infancia históricamente vienen arrastrando un déficit con el que no podemos. Según los datos del PANI, la meta para el 2012 era atender el 77.5% de las denuncias y en ese año se alcanzó el 70.4%, lo que representó una situación de riesgo para 28.877 niños, niñas y adolescentes.